Lo que se ha hecho hace dos semanas ha sido justamente respetar lo que manda nuestra constitución política del estado y es que ante la ausencia del presidente sucede la sucesión constitucional por eso que se llevó adelante una sesión de asamblea legislativa en este caso a la cabeza de la cámara de senadores del presidente de la cámara de senadores que es el señor Andrónico Rodríguez que a través de diferentes mecanismos están intentando nuevamente sentenciar al primer poder del estado anulando sus facultades y nuestras decisiones han mencionado que iban a solicitar una revisión de constitucionalidad sobre la sesión séptima que se habría convocado en el plenario y se habría aprobado no solamente la resolución que da continuidad a las elecciones judiciales sino también el cese de funciones de las actuales autoridades de justicia autoprorrogadas han pretendido el día de hoy convocar a una segunda sesión pero en este caso ya el vicepresidente Choquehuanca con la misma nomenclatura séptima sesión cuando en realidad corresponde a la octava sin embargo esto ha sido rectificado hace pocos minutos sobre el tema de las elecciones judiciales exclusivamente el proyecto de ley 075 que tiene que ver con la autoprorroga volviéndola a poner en debate a través de la comisión de constitución, legislación y sistema electoral donde obviamente tiene la mayoría el ala ARCIS que ya debería nuevamente dar su continuidad entendiendo de que ha existido una asamblea legislativa plurinacional donde más de 86 diputados y 29 senadores han decidido que cesen funciones las actuales autoridades de justicia y que se dé continuidad con la etapa de preselección de magistrados existe la clara evidencia de que el presidente ARCE el vicepresidente Choquehuanca y las actuales autoridades de magistrados autoprorrogados han entrado en un afán de perpetrarse en el poder la penosa situación que al presidente ARCE no le importa vulnerar la constitución no le importa pisotear al primer poder del estado que es la asamblea legislativa no le importa actuar al igual que Evo Morales usurpando funciones teniendo ese poder absoluto de todos los órganos del estado porque se siente muy cómodo entonces Gracias por ver el video.